y podamos seguir lo que Pablo decía a Timoteo, la justicia divina. Aleluya, ahora estos eran rectos y justos, y le dijeron, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ahí se demostró lo recto que eran estos varones, y lo justo. No nos vamos a doblegar, porque el Dios nuestro a quien servimos, Él nos librará. Y si no, y si Él no nos libra, tampoco te vamos a adorar. No nos interesa si nuestro Dios no nos libra de esto, porque vamos a seguir adorando, ¡Vamos a seguir adorando! ¡Sí, está rando la pasión! ¡Jóvene, Dios te dio el espíritu de valentía! ¡Sataná, aleluya, está pagando y quiere pagar mucho por tu caída! ¡Pero grande Dios, que Dios está para guardarte! ¡Sí, está catarrándana, aleluya, está catarrándana, aleluya ! ¡Sigue la justicia! este mundo nada tiene el diablo quiere verte destruido pastor, el diablo quiere nuestra juventud ¿sabe cuánto daría el diablo para que una de nuestras doncellas que caigan en el pecado ¿sabe cuánto daría Satanás por nuestro jovencito que hoy están procurando de hacerlo recto que ya no lo hagan aleluya por último cobrar con equidad persona que da a cada uno lo que se merece eso es lo que Pablo le decía a Timoteo Timoteo se recto Timoteo hace lo correcto Timoteo se justo Timoteo da a cada uno lo que le corresponde y cuando escuchó esto de aquellos tres jóvenes imagínese la cara del rey imagínese ¿quién son estos hebreos? ¿quiénes son estos que están aquí en el cautiverio? si manos son de nosotros me está haciendo pasar vergüenza con los babilónicos y mandó a calentar siete veces más el horno de los acostumbrados imagínense imagínense aquel horno cuánta temperatura tenía de calor aleluya y ataron a Sadrach, Mesach y a Bendejo y buscaron personas grandes morruda con mucha fuerza y lo llevaron y lo tiraron adentro ahora el producto del calor de calentar siete veces más dice que aquello que tiraron a los tres varones murieron aleluya yo no sé hermano nunca encontré una respuesta pero estudiando un poco nunca encontré una respuesta ¿para qué le ataron? si ellos estaban dispuestos para cualquier cosa ellos tranquilamente iban ahí en las historias de las iglesias hermano por eso que a veces uno pensando y leyendo un poco aleluya a veces estamos lejos de los cristianos primitivos de los verdaderos cristianos de los judíos cuando llevaban a los cristianos a Roma algunos eran despedazados por los leones pero otros eran aleluya alabado salió introducido en la olla de aceite pero sabe de qué manera ellos se metían o ellos iban al lugar aleluya al coliseo donde que había la fiesta ellos sabían que Dios no lo iba a dejar ellos sabían que esto iba a perecer en algún momento y que lo que estaba dentro aleluya iba al tercer cielo y la historia nos relata hermano de aquellos judíos que morían en la hoguera y que morían de esa manera ¿saben qué? estaba la olla grande y no necesitaban atarle a los cristianos dice que se tomaban de la mano y ellos mismos iban y se introducían agarraban sus hijos de aquellos que tenían dos o tres y lo llevaban todo y se introducían por eso hermano estudiando un poco estos tres paraones aleluya ellos con la convicción con lo que ellos tenían de rectitud con lo que ellos sabían de Dios ellos iban a ir sol al horno porque el hombre la mujer de Dios no le para a nadie puede haber amenaza puede haber tantas cosas pero una cosa sabemos una cosa entendemos si estamos en la presencia de Dios es lo mejor aleluya es lo mejor aleluya y cuando el rey se asoma a una distancia al horno nos echaron tres pero yo veo cuatro no se te parece nomás rey es tres no yo veo cuatro no son tres si a él yo veo pero hay una figura que sobrepasa todo hay una figura que está caminando en medio de ellos que es semejante a un cuarto varón querido joven vale la pena pararse y hacer los retos vale la pena de estar firme vale la pena de muchas veces sentir que alguien se está burlando de ti vale la pena muchas de las veces llegar con la última fuerza pero decirle Dios aquí estoy no me quiero doblegar a este mundo no me quiero doblegar a las corrientes de este mundo señor hace cuánto que ya estoy remando señor hace cuánto año que estoy no me quiero doblegar señor tú conoces mi corazón y ese cuarto varón está aquí por excedencia Jesús Jesús de Nazalí yo no sé qué amenaza usted está veniendo estos días yo no sé si te están tratando de santulón porque está apartando día con días yo no sé si te están tratando pero ahora esta o esta que quiere hacerse el santo yo no sé si te está tratando ahora este quiere hacerse el lector de la palabra de la biblia yo no sé que aprenda está sufriendo pero algo sé que Dios te habla en esta noche que en la prueba que está pasando que la dificultad que está pasando el cuarto varón está a tu lado el cuarto varón está a tu lado el cuarto varón está a tu lado y va a salir 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 porque hay jóvenes que están en la línea de batalla hay jovencitas en esta noche aquí que están en la línea de batalla y el diablo está amenazando y el diablo te ofrece y el diablo te tira todo delante tuyo para que tú te doble para que tú corras detrás de las pasiones juveniles, no que huya sino que corra a ellos son los que quiere Satanás pero en esta noche huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia hacer lo que es correcto para Dios hacer la rectitud delante de Dios lo justo y necesario hacer practicar la equidad aleluya, de dar a quien debe dar lo que le debe dar, aleluya, si a Dios en adoración a Dios dale adoración si a Dios es servirle sírvale si a Dios hay alabanza alábele ponete en pie ponete en pie vamos ahora un saludo y y nada pase